De un total de estimado de 600 mil infantes y jóvenes que en México cuentan con nacionalidad mexicana y estadounidense, entre 30 mil y 40 mil radican en Michoacán, así lo informó José Luis Gutiérrez Pérez, titular de la Secretaría de Migrantes y Migrante en Michoacán. Gutiérrez Pérez destacó que sus menores cuentan con doble nacionalidad a ser nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, los cuales han retornado de manera voluntaria o forzada. Sin embargo, mitos y costumbres que persisten ante el desconocimiento en torno a los derechos y obligaciones de las familias mexicanas en retorno desde Estados Unidos han impedido o limitado que los jóvenes tengan una adecuada integración a nuestro país y se vea comprometido el ejercicio de sus derechos en ambos países. Para subsanar estas deficiencias como la creencia de que el pequeño nacido en Estados Unidos de padres mexicanos pierde su nacionalidad, si es registrado también como mexicano o la práctica de registrar al niño con un hombre en Estados Unidos y otro en México, se ha implementado la campaña Documentate. Documentate pretende que los niños y jóvenes binacionales adquieran su documentación mexicana y estadounidense a fin de que puedan ejercer los derechos y las obligaciones que derivan en una doble nacionalidad donde asistir a la escuela hasta trabajar y votar a llegar a la edad de adulta.